Bueno, le quiero, me he olvidado, he bailado y me he olvidado, he bailado, un gran cariño a mi hermano Justin. Bueno, un saludo a mi hermano Justin, me acercan la guitarra porque me dicen que Edward, el hombre más chiquito del mundo, va a cantar algo aquí con nosotros. Vamos bien. ¿Qué va a cantar? Es una canción que le hice porque a mí... ¿A quién? Se emocionó la madre. ¡Emoción! ¿Qué le pasa señora? Es que son años que no venimos a Argentina. Está emocionada. Sí, gracias por tantos cariños. ¿Vio a la gente cómo está con ustedes, no? Sí, me encanta. Me encanta este canal, me encanta este país. Bueno, perfecto. ¿Qué va a cantar? Una lipo para la madre, una lipo aspiración. Por favor, soy una persona mayor. Chicos, no le agregan a la señora que vive. ¿Qué es los zapatos de la madre lo que es? Mirá. Se lo afanó de una funeraria, veá. Voy a cantar un tema. ¿No sirve? Chicos, perdón, perdón. Que va a cantar, va a cantar Edward. Atención. Señora, ¿está emocionada? Así no se puede. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Tiene dos jamones. ¿Qué quiere decirle a todos los argentinos que están viendo ahí, señora? No, que nos respeten. Que nos sigan viendo en este marivilloso canal. Gracias. Bueno, ¿qué va a cantar? Yo siempre mido este programa. A mí me gusta, me gusta mucho, como a Toallaro, 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 pero en realidad a mí me gusta mucho... ¿Qué? Pachu. Pachu. Entonces le dice una canción. ¿A Pachu? A Pachu, sí. ¿A Pachu Peña? Sí, señora. ¿Y cuál es la canción? Sí, señora. No, no, ¿se llama Sí, señora? No, se llama La Granja de Pachu. ¿Eh? ¿La Granja? ¿Cómo se llama? La Granja. La Granja, la Granja, la Granja. Esto no está chequeado. Está la crana acá, venga, venga. ¿Cómo le va, Rodo? ¿Todo bien? Vino, vino la señora. Me decían que a la mamá le dicen karting. ¿Por qué? Tiene la mamá chiquita, pero es rapidísima. Perdón, perdón. ¿En este? A ver, anda. Sí. En el otro, en el otro, Dani. A ver, silencio, por favor, silencio, chicos. En el otro. Atención. A ver. A ver, ahí. Sí, vamos, Dani, vamos. Bueno, La Granja de Pachu. La Granja de Pachu, va. Un ganso tenía Pachu. Pancha, Pancha, Pancha. Una cabra tenía Pancha. Y tenía una cabra en... Mi oveja. Tenia un pavo. Y tenia una oveja. Y una cabra. Y tenia un pavo. Y tenia un gato. Y tenia un gato. Era baja, tenía un cuí. Si. Era baja, tenía un cuí. Pacho, 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 un cuí. Pacho, 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 pacho. Lo sillón le regálame una pelota. Y Pacho tenía una iguana. Y el pacho tenía una iguana. Y Pacho tenía una iguana. Y Pancho se compró un gato Y Pancho se compró un gato ¿Por qué come gato? Chicos, por favor Eduard ¿Por qué come gato? ¿Por qué come gato? ¡Atención y que háganlo luego! ¡No cao, no cao, no cao! Técnico, técnico Fue el no cao De Xemulé Bernardo Fractura expuesta, tiene tres piernas Salí, salí Sáquenla chiquito Sáquenla chiquito Chicos ¿Te divirtió? Estuvo muy bien, me gustó Sí, al final entendí Porque de siete es chiquitito de verdad Vio que era chiquitito de verdad Sí, chiquitito de verdad Bueno, el jueves viene Sí, ¿qué hay el jueves? El jueves está invitado a usted Sí ¿Quiere que le diga que vean cosas? Hay de todo Miriam Akeba bailando el pata a pata Acá tenemos que hacer ¿Sabés cómo se te llena el boliche acá? Sí, sí Para el pibe mío ¿El pibe suyo le gusta la barcelona de verdad? ¿Cuántos kilómetros tiene el Torino? Uy, tiene como tres millones de kilómetros Ah, la cipeta Anda solo Mientras tú viste tener con el perrito que hace así Ya el niño es chiquitito Así con artrosis el perrito Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, perdón Perdón Me ha pegado mi mamá Me ha pegado mi mamá Bueno, voy sin querer Me sacó, me sacó Que bailes, que bailes Bailás, que para eso te pagan Me da mucha pegada Para tirar con la pileta más, ¿no? Che, ¿cómo va lo de la pileta, Eduardo? No sé, yo no sé lo que vale, señora Ah, perdón, perdón, perdón Pero, voy a decir, va bien Va bien, va bien ¡Que baile, que baile! Me tiro de paloma Bueno, perfecto Va a bailar aquí Ante la tenta, mirá Es su madre Sí, no la queremos ir a Susana, señora Bueno, bueno, bueno Chicos, hubo un subliminal ahí Paloma no se dice No, no, no No le vuelve a pegar No le vuelve a pegar Querida Susana Arranca el lunes, Susana Por ahí, le emite, Susana Va, ¿qué va a bailar? Vila Schipel Aquí, Elba El hombre más pequeño del mundo En vivo ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos Casi a 20 minutos de las 12 de la noche Baila Antes Mire que viene el intendente en un ratito Viene el intendente con Bersilio del Carabat ¡Bien! Y probablemente venga un primo con su primo Aquí baila Aquí baila El hombre más chiquito del mundo ¡Sí! Porque vos lo pedías La televisión argentina recibe Bailada en el bufán No La televisión argentina recibe ¿Qué es lo que te Bob? Y ahí ¡TION alle ¿Cómo te gusta, Pancho? Edward y su mamá. Muy pronto en Mar del Plaza y Villacargo Park. Le voy a pedir al hombre más chiquito del mundo, mientras esperamos por la Versuit del Garabat, que va a tocar aquí en vivo, se va a armar el escenario de la Versuit, si nos puede hacer el estribillo de la granja de Pacho. Solamente el estribillo. ¿Está bien? El estribillo. Yo le saqué la correa porque se adorcava, si no. ¡Es la hermana de Coponi! ¡Vamos, doctor Fornés! Una cabra tenía para llemas... Una oveja tenía para ll un pacho Y tenía un pavo Y tenía un juiz Y tenía una alguana Pacho, Pacho, Pacho Pacho, Pacho Y Pacho No, 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 no. Esa parte no. El aplauso para Eduard, el hombre más chico del mundo y su madre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me gustaría saludarlo a Jorge, después le voy a preguntar a Jorge si la está pasando bien, porque me gusta y nos gusta que esté aquí, que haya traído todas las fotos, Jorge.